Música En el Club Banade de Martínez hay una escuela de básquet que funciona para chicos de primera edad. Hablamos con el profesor Matías Servino, quien nos contó que el objetivo principal es que los chicos se diviertan y que aprendan a socializar entre ellos. Se les pica un poco más rápido y se les da ejercicios combinados, que a los más chicos es un poco más variado, digamos, es de a poco. Es o drible en un momento y después vamos cambiando los ejercicios. Con los más grandes se puede hacer una combinación de ejercicios. Tratamos en lo posible de intentar que todo el tiempo estén activos, con la pelota, aprendiendo. Generalmente en las escuelitas yo lo que intento hacer es que sea un 60% de diversión y después un 40% de aprender básquet. Sí, porque si es al revés, por ahí el chico se aburre y termina dejando la clase. Nosotros generalmente tratamos de hacer algún que otro amistoso, pero no una competencia en sí. Bueno, acá venimos todos martes y jueves y bueno, vienen chicos muy chicos. Vienen a entrenar un rato, juegan un rato y la pasan bien y bueno, acá empiezan. Y después pueden ir pasando a categorías más grandes y ahí van avanzando. Bueno, cuando llegan primero juegan, calientan un poco. Después hacen ejercicio más que nada de dribbling y de cómo picar la pelota y todo eso, cómo moverse. Y después juegan partido. O sea, primero mitad de hora es más lo técnico y después más el juego. El objetivo social es que los chicos traten de estar adentro de un club, que aprendan a sociabilizar. Porque los chicos que vienen son muy chiquitos y socializan o con el jardín o con la escuela. Y acá tratar de sociabilizar un poco con otros chicos. Digamos, cuando vienen compañeros de colegio, si bien no hacemos que se separen porque por ahí lo toman a mal, pero que traten de sociabilizar con los demás. Porque ha pasado muchas veces de que los chicos estén con sus compañeros de colegio y no sociabilicen con otros. Entonces lo importante es que tratar de unir a todos y que conozcan nuevos amigos y que traten de hacer lo más ayudadeo posible. Generalmente los ejercicios los tratamos de unir a los chicos que tienen más conocimientos o están hace más tiempo. Porque acá podés encontrar un chico que, como me dijiste bien vos, que está desde el día uno y otro que está hace un año, por ejemplo. Entonces cuando hacemos subgrupos en el mismo entrenamiento con distintas actividades, tratar de meter a los chicos que están un poco más avanzados para poder que lo hagan un poco mejor todavía o cambiarle un poco el ejercicio. Porque generalmente la escuelita lo que hace es enseñarle hasta que las categorías que compiten tengan la posibilidad de ubicarlos en cada categoría. Ya te decidiste por una carrera. Te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCEs.